Si fruto de ese diálogo que se produce en Cataluña se llegan a acuerdos sobre la forma de organizar sus competencias, oye, ¿cómo organizamos las comarcas? ¿Cómo hacemos...? Oye, que se pueda consultar a los catalanes sobre esos temas de ámbito autonómico de Cataluña, a mí me parece perfecto que los catalanes opinen y participen en un debate sobre competencias catalanas. Pero eso no tiene nada que ver con un debate sobre la estructura del país y sobre el futuro del país.